Para el tremendo Roy que está con nosotros Para mi niña la Gilbertina Para el tremendo Mataperros Mi compadre el tremendo Rana Mix Que está presente para el Proyecto Sonidero Muchas gracias y le recordamos A la gente que tenga la oportunidad de acompañarnos El día de mañana o más de ratito Vamos a estar presentes allá en San Juan Vamos a agradecer con mucho cariño Vamos a dar la bienvenida a Salsa Espectacular Veramente nos sentimos muy contentos Muy halagados de que nos acompañe La reina de reinas Daniela está con nosotros dentro de las personalidades Para mente que vale la pena darle la bienvenida En esa gran ocasión está con nosotros La reina de reinas Hoy está con nosotros Daniela, mi compadre Bimbón Que también está presente, un saludo Vamos a echarle ganitas Señoras y señores, recordamos Pues nada más y al menos Que estamos echandole ganitas de ese lado Vamos a mandar saludos a nuestros compañeros Equipos de trabajo Para la gente del sonido cenaguero Que está presente Para la gente del sonido charanguero Que también nos acompaña Mi grandes amigos que llegaron desde temprano Están en chica, grave que grave O sea, es especial a la gente del Proyecto Sonidero Para la gente del sonido Coco Estrella Que también están presentes O sea, es especial a la gente de Rumba Caracas A mi grandes amigos, los hermanos Penes Grandes amigos, vecinos de casa Les deseamos un saludo A la gente del sonido activo Que están con nosotros Los hermanos Penes Con mucho cariño Y con mucho sabor Vamos a echarle ganitas Tenemos el siguiente tema Para bailarlo Gonzalo y disfrutarlo En esta gran ocasión Vamos a bailar El tema que nos dice Para bailar sabroso Dedicárselo a la familia Palma Que está con nosotros Aquí en esta gran ocasión Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso Que se llama la rueda Aurelio Pérez Mira como dice La voz que conquista 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 Venga sabroso Mi compadre Valcino A mi compadre Caro Mirá Vamos a bailar sabroso 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 Mira que sabor Todos los principales Donde te pensen Saludos La voz que conquista La voz que conquista La voz que conquista El tremendo móvil Vanes, maníaco de corazón Vanes Vanes Ya no me acuerdo Rimo Sabor Todas las chingas mataperro No me quemes Vámonos Sabroso Sabroso Que chulo se baila Mira Oigan lo más bonito Te queme Para Zoé Y Alan Carbone Los niños se bailan Bonito Mira Vámonos Vámonos La voz que conquista La voz que conquista La voz que conquista Oredas Oredas Vámonos 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 Para Miguelito Rodríguez Apoyando a Daniel Abón Muchas gracias Vámonos Sabroso Vamos a bailar como dice Maribel Álvarez Toda la gente desde la ciudad Cuauhtémoc Vanes Sosa Perrón Mira como dice Súbele Vámonos Otro cachito Vámonos Sabroso Mi compadre Frank Banda de la Ove Todas las chicas En la Ove Mira Mi compadre Chucho Del Chico Nauta La señora esposa Y Viriña de la Muñe Cuatro fantásticos ¿Eh? Vámonos 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 Disorganización Chupafuerte Y hacerse reportaje En la cabine Para Lobo José y Beluche Para Blanco Y Víctor Para Bosa Al tremendo tono Un saludo Venga sabor Vamos a bailar Vámonos Vámonos Ahí va Todo la gente De la visión Romero Le manda como siempre Eso Dice para el grupo izquierdo Y su esposa Obana sazo Ándale pa'l tío Un saludo ¡Adiós! ¡Fuelo ojo! ¡Fuelo ingeniero ojo! ¡En el dos mil dieciséis! ¡Ahí es el pedorro! ¡No seas cochino! ¡Sabor! ¡Las bosque conquistar! ¡Las bosque conquistar! ¡Brazo! ¡Como dice! ¡Hasta se vino para acá! ¡Reina de reinas! ¡Otro cachito! ¡A ver si no se enoja el ping-pong! ¡Otro cachito para la reina de reinas! ¡Mirá! ¡Sabor! ¡Adiós! ¡Para la organización BBS! ¡Para el negro! ¡Para la banda de Río de Luz! ¡Para el pey y el tremendo! ¡Ritchie Vicks! ¡Para la línea de chubas! ¡Siempre y siempre y toda la vida! ¡Papá! ¡Todos los ratosos en la noche! ¡Papá! 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 ¡Eso es! ¡Ah! ¡Todos los bandos hoy! ¡Pal tremendo negro el Richard y el Chubas! ¡Pal tremendo Chirriquitín! ¡Para el pego! ¡Para la banda de Río Dilos muchas gracias! ¡Ay! ¡Qué sabor! ¡Vamos a ver! ¡Echale ganas a su pangada! ¡Ay! ¡Mira como dicen! ¡Pal tremendo Whitney y el Lector! ¡Toda la gente de casa es lo más bonita! ¡Toronatosos en la noche! ¡Un saludo! ¡Ah! ¡La voz que conquista! ¡Que se luzca salsa espectacular! ¡Ahí en la rueda miren! ¡Bien! ¡Puchimaldas de Tepexen! ¡Ay no! ¡Solo para rumberos! ¡Sobronz! 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 Que sabor Hoy nos acompaña la organización Perra Madre Mi compadre Crémine Está chingón ese nombre Bueno pues vamos a mandar un saludo A la organización Perra Madre Que está con nosotros Baila Sala Especial Con mucho cariño Que está con nosotros En el barrio de Pitú Un abrazo para que la gente lo baile Para que la gente lo goce Para que la gente lo disfrute De la manera sabrosa Tenemos ese tema Y le damos paso A Marcito de Cuba Y en el escenario El festejado de la noche Muchas gracias A todos los dioses de la descarga Que se toman la moneda Y invitarlos a trabajar Vamos a bailar Vamos a complacernos Con mucho cariño Una cumbia de Guatemala Las cumbias de Guatemala Las cumbias que contienen Nada más y a menos La tradicional marimba Con mucho cariño Los complacemos En esa gran ocasión Vamos a bailar Que se luzca mi niña La Gilbertina Al rabioso sonido Lobo un saludo ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! Simón which Te he pedido ya mover ¡Sonido inaquí! Buena tumba ¡Venga la cumbia! La gente de Gartine Se pone un平 Jep, 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 jepa jep La voz que conquista Voy pa' allá Le damos otra vez Muy bien, ¡vámonos! Venga la cumbia sabrosa, miren Para el sonido diamante negro Para la DJ POS y su cuerpo técnico Los papi chulos Un saludo Cumbia de Guatemala Para las familias palpes Ey, no más Pataperros Pa' bailar la cumbia, Josepa Pa' bailar la cumbia, Candela Te pedo Para la banda de Río del Oso Un saludo Una buena Dice panadora Te pedido Dice rifado en los coquetos Pa' la gente de San Miguel Para el changa Para Daniel Pacho Y la niña M Dale duros Mi seba Una negra Sabrosa Que me quite el huepaje Huepa, huepa Quince para los dos carnales Para Quince Oscar Omar Para el pequeño Kevin La gente de la fracción Diecisiete Siempre y toda la vida Otro cachito Para la reina de reinas No se enoja el ping-pong Venga ese abrazo Mi niña la diviene Ya sacan los atos Buenito brazo, miren La niña maravilla Eso Para echarle Bailar la cumbia Ese pelo Si Manuel Un saludo Bailar la cumbia, Candela Para Zoe Te voy a mover Los pequeñitos que vayan en chilo, miren Bailar la cumbia, mamá Una Pa' la banda de San Juanseña Mañana estamos por allá San Juanseña Mi compadre, el niño, ¿dónde está? Padre mío Una negra bien saba Pa' el comandante Chucky Un saludo 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 некоторые Un saludo Guaya Mi compadre César Carmen Ay no Mi compadre Frank El doble de quien Vámonos a bailar Banda de la Ome Y la chica se la ome Mi niña la puñe Ándale Michelle La doble M Ándale bandaperros Saur Que viene Marcito de Cuba Y en el escenario Salsa espectacular Le damos otra vez Muy bien Vámonos Venga la cumbia Dancia estrella del borde Y aquí un memo ¡Halo! ¡Ay no más! La voz que conquista Esta noche sonido activo Hermanos verdes Otro pedacito Los que conquista Los que conquista Los que conquista Va a bailar la cumbia Mi compadre caro Va a bailarla Mi compadre Muchas gracias Te he pedido Chiquitos pero picosas Matador A no ser pelador Vamos a ser el matador Sabor Sabor Vanes Venga ese abrazo Miré Ándale bandaperros Oscar de Teacubaya Paraglú Paraglú superreña Miré Voy pa' allá Otro cachito ¡Ay no! Reina de reinas Mándale Jimmy Sus elementos Mi niña la topanga Miré ¡Ay! Voy pa' allá Venga esa brasa Cumbia de Guatemala Chicas canutos Pa' bailar la cumbia Josefa Pa' bailar la cumbia Candela Ándale Saludos Una buena tumbadora Mi compadre chocolate La cumbia mamá Al tiro que se va a meter La rueda Mi compadre chocolate Changa Un buen rompa Para beber Papá Una buena Paule mío Una negra Bien sabrosa Ándale chami Del huepa 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 Si compadre crea Huepa El comandante Shuky Miré Huepa 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 Mi niño la loga Ay pinche loga Huepa 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 Vámonos gracias Huepa 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 Shipo Huepa Huepa Saludos 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 lobos Que se aprecian Muchas gracias Huepa 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 Para la gente de Santa María Tornadita Ayer nos vemos 7 de agosto Si ya nos lo permite Apoyando la voz de Conquisa, muchas gracias Y hombre de Venezas Para la banda de Tornadita Ayer nos vemos 7 de agosto Muchas gracias Otra vez Otra vez Para la banda de Río de Luz Va a bailar la cumbia Josefa Va a bailar la cumbia Candela Ándale tres veces un saludo Voy a mover una buena tumba Ahora te he pedido la cumbia Una buena guarachanga Y se para el pelo si chero y si joel Una hue Mira la muñeca para Mío Un Sabroz Sonido Sabroson Huepa Huepa Guépa Qué bonita cumbia de Guatemala Hemos gozado una cumbia de Guatemala Qué bonitas cumbias, hemos bailado, gozado y disfrutado en los temas Que por supuesto nos está seleccionando DJ Cabe en la cabina de sonido Continuamos hacia adelante, tenemos un pequeño fondo musical Para dar repaso al Pesegado o Marcito de Cuba Allí en el escenario Bueno señoras y señores Continuamos hacia adelante, bailando, gozando y disfrutando Esta es la presencia y la participación exclusiva de La Calidad en México Seguimos hacia adelante Bueno mis amigos, vamos a Lecanitas, muchas gracias al Club Super Reyes Que también están con nosotros, al Maestro Oscar de Tacobaya Le damos un saludo con mucho cariño A las chiquititas balas que también están presentes A Virita le enviamos un saludo Que por cierto ya nos confirmó, estamos invitados a su aniversario A su cumpleaños, vamos a estar celebrando allá sus 15 primaveras De mi gran amiga Virita le enviamos un saludo con mucho cariño A mi niña La Topanga, que también está presente Para el tremendo Ray, que bueno pues ella está haciendo acto de presencia Para la banda de Catepén, que bueno pues si nos acompaña Están haciendo amizadas allá con mi niña La Topanga Cuídame mucho los muchachos, por favor Eso, bueno vamos a saludar a WM que también está con nosotros Que bonitas chamarras, hoy nos acompaña mi niña La Muñe para Michelle Que está con nosotros, muchas gracias a ustedes Gente hermosa, gente maravillosa La banda de Tonalitla, que por cierto van a estar presentes El próximo 7 de agosto, si de cierto nos permiten Van a estar presentes allá con la banda de Santa María Tonalitla Muchas gracias a ustedes, gente hermosa Gente maravillosa que está con nosotros Señoras y señores, vamos hacia adelante con música Tenemos leche preparado, el siguiente tema Recordamos que estamos grabando el compacto número 2 ¡Venga la salsa, mira! ¡Ay! ¿Cómo dice? Mi compadre 3 El compacto es de Chugui ¡Un saludo! ¡Chicas Canuto! Mi niña la logan, mira ¡Ay! Mi vecino, soy allí, déjate ver ¡Ahí va! ¡Hazla la salsa espectacular! ¡Mira qué sabor! ¡Sabroso! Como dice Se vale cantar, llorar y chupar A la banda de la Siete y Medios Todos los cachondos y sonidos y de aquí ¡Un saludo! ¡Ah! ¡Vámonos recién! Como dice Para Canito y su esposa Todos los sonidos del barrio ¡Moyes gracias! Señoras y señores Para Naomi Toda la banda de Guajimal Por su nuevo cambio De Eric Llegó mi compadre Llegó mi compadre Cristian Esa noche El aborto Mi compadre Memo El amante de la noche Andale Miguelito Rusque Milagraso Vanesazo Perreol Vanesazo Perreol Para Club Timbal Un saludo Mira como dicen Mi niña la topanga Mi niña la Gilbertina Anda enamorada la Gilbertina Ya la descubrimos Venga la salsa Mi compadre Memo Esa hamburguesita Brillo el aborto Mira Ahí me voy Mi compadre Papayín Puro 5 de mayo Vanesazo Perreol Mira Vanes Venga el amor Y hace tiempo Mamá Puede un saludo Para el proyecto Solidero Toda la gente De Mar de Emociones Muchas gracias Ahí En la hamburguesita Que se presente Mi compadre Papayín Puro 5 de mayo Vamos a bailar la salsa Como dice Familia Palma Para Grecia De parte de Juzo Que como La ama Eso Mira que sábado Se vale cantar Chumbar y llorar Venga ese abrazo Mira Esa presente Salsa espectacular Mira Ándale Armando Para el tremendo Ojos Para mi compadre Pipón Ándale Salvador Un saludo Para mi niña Prisí La china que todos quieren Ándale Socorro La semana pasada En su cumpleaños Ándale Roxane De Mil Grasos Ándale Bola Y por supuesto Qué bonito nombre El de la reina de reinas Daniela Tres besitos Uno para Carlos Otro para DJ Incave Y otro para el Chore Vamos a bailar Ándale Verde Un saludo Salsa espectacular Vamos a bailar Como dice Los salgados Los dos carnales Para Edgar Para Mauricio La fidelidad Solidaria a mis salgados Para eso Su perrón Mira Para la reina de reinas Y sus retoñas Mi niña la topanga Mira Mi niña Prisí Y la tremendísima Roxane Las hijas La reina de reinas Mi niña la puñe Ata perros Mis salgados Chiquititos Veramicosos Mírenos Allí en la rueda Si vos Watches La voz La voz que conquista La voz que conquista La voz que conquista Dice Lo vemos Ayer en San Juan Sena Sonido Vanes Para Garnitos Y su esposa Amar Y los soneros Del barrio Allí nos vemos Si Diosito Nos lo permite Sabor Sabor Como dice Otro cachito Para mi compadre Mi amor Que sabor Pega la salsa Vamos a bailar Mi único amor Oye Cabe Con esto Si te volás En la mar Ves Adiós Para verlo Se ha reparado Es A ti Te doy Mi corazón Esa muñeca Esa pintaya es Marajón Para Churra Chama Para la banda De la loma bonita El sonido Kinder Todos los latosos En la noche Que no Mi niña Gracias Allí en el bares Están de regreso En la sandada Eso Vanes Vanes Mi vecino Saya yin Deja de ver Señor Es en papitas Unas papitas Nada Amor Mi amiga Perfecta compañía Vamos a la relación Tú mi hembra Mi niña Priscil La china Que todos quieren Mira A ti te doy Mi corazón Mi niña La Logan Otro cachito Para Logan Dice para Mar y su esposo Para gatitos Y los soneros El barrio Los reyes Para la banda De los reyes A Cozolza Como dicen Reina de reinas Échame la mano Papi Es el palomitas No es el papitas Ándale Producciones El papitas Muchas gracias Mamá sueño Con entregarte Mi amor Mi En gran Compañera En el amor Mi sueño Se convierte En pesadilla Cuando no te tengo De noche Ni de día Mi En gran Compañera En el amor Mi sueño Que estoy contigo Ándale Me hija Duriel A mi compadre Chocolate El tremendo Alex Se apresenta Mire Mi compadre El limpio Saludos Al tiro Con mi compadre Chocolate Ahora si se avienta La rueda Ay Venga los ricos Venga los abrazos Para Club Bar de Emociones Saludos Ándale Ándale Al tiro Con la Logan Ay Mi niña La muñe La doble M Anda Otro cachito Para el maestro Lo mismo Otro cachito Como dicen Para mi gran amor Para Juan Manuel Hasta te lo quita la bella Estoy también feliz Con mucho Eso Ay Desajados los dos hermanos Un saludo Vanesosa Perrón Tu dueño Vanes A ti te doy mi corazón Vamos a bailar Ándale Miguelito Ruth Que me confieso Que me lo da sabor Un saludo Para Club Timbal Mi compadre Memo En la martes De la noche A Peñas La semana pasada En su cumpleaños Muchas felicidades Hoy Ándale Calminos Y se esbolla Soneroso Mario Ahí Dice La gente De la loma bonita Todo lo que haces De la descarga Los dioses y los latosos En la noche Y llegados que llegaron temprano Venido a la topanga Allá va Pa' mi gran amor Juan Manuel Hasta Toruquita la Bella Lleve de Venezas Vanez No le va a ir a dar palomitas al ojo Venido al cielo Haciendo contigo Vamos y caballeros Entrega de reconocimientos De los derechos de la camina Del lado derecho de la camina Entrega de reconocimientos Al tiro con los reconocimientos Mi niño El boy El perro Ah no es el mataperros Ah Boy Vanez Maniago Ándale Jimmy Y sus elementos Chico de gozo Sonido Vanez Solo gratis Familia Martínez De los 15 años De la señorita Fátima Senta María Tonenicle Todo confirmado Ya nos vemos Ah Ya se va Sonidos del barrio Carlitos y su esposa Bien La voz que conquista La voz que conquista La voz que conquista La voz que conquista Vamos a mandar un saludo Con mucho cariño A Pero nada más y a menos A ustedes Gente hermosa Gente maravillosa Para salud con mucho cariño Nada más y a menos A la gente que está presente Hoy está con nosotros Nada más y a menos Mi compadre Juanito Bracho Le damos un saludo A mi niña la Didiela Que bueno Ya estamos bebiendo La mitad de media canción Le damos un saludo A mi niña la Didiela Que ya no pusimos regresar Ya no le pudimos regresar El tema Pero le damos un saludo Como siempre Con mucho cariño Y con mucho amor Continuamos hacia adelante Tenemos fondo musical En la cabina De sonido Para ustedes La gente que nos está acompañando Pues en esta gran celebración Celebrando Omarcito de Cuba Con mucho cariño Le damos un saludo Señoras y señores Pues vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a disfrutar Un lindo tema Que hemos preparado En la cabina De sonido Muchas gracias A mi compadre Craig La banda de los vetos Dentro de las personalidades Que tenemos muchos años De conocernos Y en la buena Les agradecemos De corazón Al comandante Chucky Que hoy está Haciendo acto de presencia Para bailar Saberoso Hemos preparado Ese tema Para que la gente Siga bailando Para que la gente Siga disfrutando Porque por supuesto Estamos muy contentos Muy felices De poder estar haciendo la música En este gran aniversario De un marcito de Cuba Vamos a bailar Para sentirme contento En ambiente trópico Vamos a bailar Señoras y señores Después de haber bailado Una cumbia Una salsa Ha llegado el momento De chingarnos Una guarachita Dedicado con mucho cariño Para mi amiga Nancy Para Beto Para el tremendo Caguán Organización de los Caguanes Vamos a tener siempre Con la voz Para Carlitos Y Sonido Vales La gente de Carlitos Y Morelos Les agradecemos De todo corazón El tema que nos dice Ahora sí Que vengo sabroso Más que sabroso Vamos a gozar Para sentirme contento En ambiente trópico Mira como dice Siempre tragos y mujeres Siempre A mi compadre Memo El amante de la noche Le quitamos a todos los amantes Y a mi que milagraso Vengo doble Pongo a bailar Y esclavo lleno de gozo Venga los ricos mire Si me tocan una rumba Ahora vengo sabroso Ahora sí voy hago Dicen Para el sonido Diamante negro Para DJ Post Y su cuerpo tecno Todos los papi chulos Vámonos recios Llegó la flor más rica Mi niño el tremendito Vamos allá Hamburguesita Vamos a bailar Eso no sé mi compadre El comandante Judy Saludo especial Barres Mi niña La loga La muñe La doble M Ándale Michel Juan lo fantástico mis compadres Un saludo El Simo Guacha El proyecto sonidero Está presente La voz que conquista Vamos a bailar La voz que conquista Por aquí voy a gozo Sabroso Sabroso Bata de la Ome ¿Dónde están? Todas las chicas Y la Ome Mi compadre Chucho De Chico No Cuatro magnésimos A la banda de Santa María Con la Nisle Allá nos vemos Siete de agosto Mi niña Mi niña la Gilbert Tina La tremenda y la tremendita Mi comadre La esposa de mi compadre Chucho Vámono Horacio Mi niña la Topanga La hija perdida de La reina de reinas Sabroso Márquenle el piano maestro La voz que conquista La voz que conquista La voz que conquista La pieza de las blancas Y las negras Miren Sonido casino Orejas Sabor Que bonitas luces ingeniero Ahora sigue Cómo te luces Si me tocan una rumba Un banco bien popular Ahora sí voy a gozar Toda la familia guerrera Sonido clásico Producción es el balí Súbale, súbale, súbale Y voy a gozar Jimmy sus elementos Los soneros del barrio Saludos La voz que conquista La voz que conquista La voz que conquista La voz que conquista Si querés Yo quisiera Ay Ahora sí voy a gozar Ahora sí voy a gozar Para sentirme contento En que ambiente Vamos a la gracia Ahora sí voy a gozar Mata perros Mi compadre Raramix Un saludo Ahora sí voy a gozar Todos los chiquititos vanes Todos los chiquititos vanes Échale ganas Chiquititos vanes Cuatro cachitos para la reina de reinas Ahí Si me tocan una rumba Ándale muñe Vamos a tomar mucho muñe por favor Y voy a gozar Vámonos recio Mi niña la diviela Qué milagroso mi niña Ahí no va Juanito Peracho Qué lindos recuerdos No sé por qué Pero siempre me acuerdo de las pizzas Las pizzas flacas Súbale Sabor Dulcerito del sabor Un saludo Eso Para que no te chupes el dedo Cúmplete una tubsibana Allá con el dulcerito del sabor Levanta la mano Armando Ahí no Y las únicas gorras Que se pusieron de moda ¿Con quién? Vágenes Para que estar siempre Cuatro Fantásticos Mis compadres La banda de la OV La doble M ¿Qué sabor? Familia Palma Un saludo Toda la puchibanda Desde el sexo La capital del sabor La capital del sabor Dicen a mis alcanos Los carnales Para Edgar y Mauricio Los pipelitos Sonidén Vanesos En el red Si me tocan una rumba Armando bien Mira qué sabor Ahora sigo ya gozón Vaya sabrosa Club solo para rumbaros Amigos de muchos años Amigos de muchos años Muchas gracias Banda de la OV Ahora sigo ya gozón Para la banda de Río de Luz Un saludo Para la banda de Catepec Pero si mujeres Siempre yo quisiera Ahora sigo ya gozón Para sentirme contento En la fiesta tropical Ahora sigo ya gozón Si me tocan una Ahora sigo ya gozón Ahora sigo ya gozón Sonido Casino Familia Palma Mira Maestro Chalito de Tepito Que mi regreso Desde el barrio de Tepito Chalito de Tepito Ándale boy Oye gracias Para Francisco Salinas Y su esposa viene Son un ánimo Mestrechas de la salsa Y hoy Juan Guillén Gracias Mi compadre caro Mi compadre Iván Un saludo Para la banda de Laboratorios Pogos Rojos Barrio Pesado Para Armando Iñaje Valpapallín Yomole Soy Pura agua Como dicen Para mi gran amigo Don Hillary Todos los hermanos Flores Muchas gracias De Cejalteco De Ceneclalpa La tierra mundial De la mezclilla Vamos a bailar Esta noche Un saludo especial Estará El maestro Oscar Y su transporte privado Ah si Barres Barres Finitas Vamos a sus 15 primaveras Pero neta Patrocachitos Villegame Como dicen Organización Pepeinase Todos los chiquititos Vanes Para Rey y Gana Por viento Eso Ahora sí voy a gozar Dice para José Para Pati Para la banda de Ojo de Agua Para Club de Baile ¿Cómo se bailan? ¿Cómo se llaman? Ahora sí voy a gozar Mi compadre Frank Un saludo Ahora sí voy a gozar Si me tocan una rumba Un bajo bien popular Ahora sí voy a gozar Saludos porque ya viene la rueda Mi compadre de chocolate Hasta que se va a animar Mi compadre ¿Sabor? ¿Dónde anda la flor más bella? Un saludo A mi papá Jackson ¡Gilbertina! ¡Ende ve! ¡Ay! Mis aigados Chiquititos Pero sabrosos Sonidos Lomo Muchas gracias El rabioso del sabor Andale Chucho Chucho de Cigonazla Cuatro Fantásticos Mis compadres Un saludo Santa María Chico Sonidos clásicos Toda la familia Guerrero Muchas gracias Vamos a bailar Mi compadre La esposa de mi compadre Chucho Un saludo Que le pegan ¿Sí es cierto Chucho? ¡Ah! Y voy a gozar Para sentirme contento ¡Vámonos necios! Pa' eso Oscar de Teacobaya Toda la puchibada de Pex Me mire Y la flor más bella Para Don Miki Don Miki Michel Toda la doble M Ya presente Gracias Mi niña de Topanga Para Club Bar de Pascales Tema rico y sabroso Señoras y señores Tenemos un voto musical Señoras y señores Qué bonito es el amor No la chingues Vamos a chingarnos Este tema Una salsa sabrosa Que va dedicado Para ustedes Que están presentes En este concierto Vamos A bailar ¡Ay! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.